Hola Dermalovers, hoy te voy a presentar en exclusiva todos los secretos y super derma tips de La Roche posee Antelios Gel Crema Antibrillos con color SPF 50+, un producto 100% de origen francés. Así que empecemos. Número 1. Este producto es un fotoprotector facial con color con efecto matificante y acabado toque seco. Número 2. Este producto posee una protección UVB con un factor de protección solar 50+. Número 3. Este producto también posee una protección UVA con un UVAPF de 28. Número 4. Este producto posee la tecnología Air Gleason, el cual consta de micropartículas matificantes encapsuladas en un 99% de aire para controlar las causas de brillo más frecuente, como el cero, el sudor y la humedad. Número 5. Este producto también cuenta con micropigmentos de tono universal que se adaptan a todo tipo de piel para brindarte un efecto natural, fresco y luminoso. Número 6. Este producto también es apto, según la indicación de tu médico dermatólogo, para pieles sensibles, mixtas y grasas o aquellas sujetas a intolerancias solares. Número 7. Este producto también cuenta con glicerina, el cual contribuye a la hidratación de tu piel desde la primera aplicación. Número 8. Este producto posee una textura de acabado seco al tacto y no pegajoso. Número 9. Este producto también cuenta con el agua termal de La Roche-Posay, el cual te brinda un efecto calmante y antioxidante. Número 10. Este producto es considerado oil-free o no comedogénico. Número 11. Este producto ha sido testado bajo control dermatológico y por ello es considerado hipoalergénico. Así que cuéntame aquí abajo si ya conocías este fotoprotector de Antelius con color y suscríbete para que no te pierdas miles de reviews dermatológicas más. Hasta la próxima.